Bienvenido y bienvenida a este mensaje del día viernes 28 de febrero. Esta es una lectura con una sola carta, manera de consejo, que puede ser útil en cualquier situación de tu vida personal, ya sea con una pareja, con una relación de amigos, familiar, de dinero, etc. Lo que debes hacer es escuchar este mensaje y buscar la manera apropiada de que este mensaje sea útil en esa situación que estás viviendo. Así que vamos a ver cuál es la carta del día, vamos a ver cuál es el consejo. Bueno, veamos entonces cuál es la carta que tenemos el día de hoy, viernes 28. Aquí tenemos la carta del ermitaño. La carta del ermitaño es una carta muy interesante porque es una carta que nos marca un antes y un después en nuestra vida. El ermitaño representa la experiencia que hayamos ganado a lo largo de la vida, los caminos que hemos recorrido, las experiencias que hemos vivido y que a partir de esas experiencias y ese conocimiento podemos entonces decidir y debemos sobre todo decidir cuál es el camino que vamos a tomar a partir de lo que hemos aprendido en la vida. Entonces el ermitaño nos muestra a una persona grande, a una persona, un viejo, que nos está mostrando entonces esta idea de sabiduría y esta idea básicamente de apartarse, porque es una carta que nos habla mucho de apartarse del mundo cotidiano, del mundo quizás como mundano, para buscar algo que sea realmente relevante en nuestra vida. Entonces este hombre nos muestra que tiene una lamparita y tiene una estrella y tiene una luz. Entonces nos está diciendo que este hombre está buscando iluminación, está buscando algo más positivo o algo más profundo en su vida que le ilumine o que le guíe básicamente, porque es una luz que nos guía hacia una nueva etapa de crecimiento personal, porque como decía antes este es un viejo que tiene experiencia, entonces ya estamos en el momento oportuno de hacer nuevos pasos o pasos más importantes en nuestra vida y alejarnos un poco del pasado, no digamos alejarnos en el sentido negativo, sino básicamente como dejar ciertas cosas atrás para madurar. Esta es una carta que nos habla mucho de maduración. La carta del ermitaño nos está diciendo que debemos encontrar el significado profundo de las cosas, ya sea de una relación, ya sea de un proyecto, de un trabajo, etcétera, porque el ermitaño nos está diciendo que ya está suficientemente grande como para andar con tonterías, como para andar perdiendo el tiempo. Y entonces esta carta nos está diciendo que debemos profundizar en esa relación de pareja o que quizás en el peor de los casos nos está diciendo que quizás es el momento como de estar solos, porque de hecho es una carta muy solitaria, que es el momento quizás de estar solos y encontrar el amor no tanto en otra persona, sino encontrar el amor en uno mismo y el amor en las cosas que realmente son más relevantes para uno. Entonces la carta del ermitaño representa un camino profundo, un camino de iluminación con respecto a cualquier situación, ya sea el trabajo, el dinero, los amigos, etcétera. Entonces el ermitaño nos muestra que ya es suficientemente grande para tener cosas que no valen la pena. Entonces el ermitaño está apostando por ese futuro, apostando por ese nuevo camino y como ya tiene esa experiencia del pasado, nos está diciendo que no quiere repetir lo que para él ya no vale la pena. Entonces está buscando cosas que sean más elevadas, que tengan mejor significado para él y que le conduzcan por supuesto hacia un camino de felicidad, porque en última la carta del ermitaño nos está mostrando que está buscando el camino que debe seguir para alcanzar esa iluminación, esa felicidad tan anhelada en su vida. Esta carta es súper importante para una persona que tenga alrededor de 30 o 40 años, porque obviamente está todavía muy joven, pero ya tiene cierta experiencia de vida. Entonces esta carta del ermitaño nos está diciendo que debemos buscar realmente lo que nos va a hacer crecer como personas en todos los aspectos, en cuanto a la relación, en cuanto a uno mismo, en cuanto a los proyectos y sobre todo al camino que elegimos también vivir. Entonces es una carta que en cuestiones de trabajo es una carta muy poderosa, muy potente, porque nos está diciendo que debemos entonces buscar lo que realmente nos nace del corazón y lo que realmente queremos para nuestro futuro, para nuestro destino y que es el momento de hacerlo ahora mismo. ¿Por qué? Porque pues ya estamos lo suficientemente grandes como para saber hacia dónde tenemos que dirigirnos y la carta como está el derecho precisamente nos está diciendo eso, que tenemos que poner esa luz en el camino que queremos andar y obviamente ir por ese camino y obviamente desestimar algunos otros. Pues entonces el ermitaño nos está diciendo que tenemos que ir por una sola senda, que tenemos que definir qué es lo que queremos hacer realmente y que debemos hacerlo todo de corazón, más allá de lo que opinen las otras personas, lo que opinen la pareja, lo que opinen la familia, lo que opinen el amigo, porque la carta del ermitaño es el ser solitario. Entonces es uno mismo y nos está recordando esta idea de que uno viene al mundo solo y también se va solo. Entonces nos está diciendo que lo más importante en nuestra vida es alcanzar esa felicidad individual. Está muy bien que se alcance esa felicidad con la pareja o con la familia, etcétera, pero realmente la carta del ermitaño nos está diciendo que tenemos que buscar el sentido más significativo de nuestra vida, realmente lo que queremos hacer y para lo cual estamos dispuestos, digamos, a vivir nuevos años de experiencia o a decantarnos o a decidirnos por seguir cierto rumbo y no otro. Entonces es una carta, digamos, como que tiene un sentido bastante complejo en ese sentido porque es una carta de arcano mayor, entonces nos está diciendo que es un momento importante en nuestra vida, súper importante definir hacia dónde es que realmente queremos ir. Así que este es el mensaje del día de hoy, viernes 28. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el video del día de mañana. Chao y hasta la próxima. Chao y hasta la próxima.